La cantidad de personas que han muerto hasta el momento. Bueno, lo cierto es que tenemos que decir también que ha llegado un lote importante de vacunas para la aplicación de la segunda dosis y hay muchísimos mendocinos, y a nivel general, por supuesto, en el país, esperando la segunda dosis de la Sputnik V. Ustedes saben que los componentes 1 y 2 son diferentes en el caso de esta vacuna y a muchos argentinos y mendocinos se les colocó la Sputnik y tienen el componente 1 y ha pasado ya este primer plazo que decían las autoridades de los tres meses y hay algunas personas con mucha ansiedad porque llegue la segunda dosis. Bueno, hoy hemos recibido un lote. Un día importante para la provincia de Mendoza por la gran cantidad de vacunas. Cerca de las 10 arribaron al vacunatorio central 24.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa de esta provincia, y antes de las 8 habían llegado también a Mendoza 33.600 dosis de la vacuna Sinopharm. Dosis que van a empezar a colocarse posiblemente desde mañana y hay que estar muy atentos al turno. Es importantísimo que tengan ustedes en cuenta que el turno no les va a llegar por WhatsApp y hay un link que está llegando. No tienen que abrir ese link, no llega por WhatsApp. Revise su correo electrónico, por favor. En su defecto puede llegarle una información por SMS, pero nunca por WhatsApp. Haga el seguimiento del turno a partir justamente del correo electrónico. Muy bien, 24.000 dosis del segundo componente, vacuna Sputnik V y 33.600 de la dosis Sinopharm, por vacunas que han llegado hoy a la provincia. 13.21 minutos, casi que...